El pasado viernes tuvo lugar en el césped del Miguel Cijones la presentación de los equipos que conforman el Club Deportivo Alaurino esta temporada. Así las cosas, un total de ocho equipos, pasaron por estas instalaciones. Es una alegría ver también muchos padres, mucha afluencia de público en un gran día, pues que es la presentación de todos nuestros equipos que nos van a representar durante la temporada. Y es una alegría de ver estos niños un año nuevo compitiendo y luchando en nuestro club. Cerca de 200 jugadores de diferentes niveles que comenzarán la competición el próximo día 6 y que pretenden conseguir los mayores éxitos. Sobre 200 jugadores, yo creo que un pueblo como Alauris Grande no se merece menos, tiene casi 200 y pico chavales del primer equipo hasta el último. Y la verdad es que son plantillas amplias, con sus cuerpos técnicos y la verdad es que lo que intentamos y pretendemos es que formar jugadores, que a la cantera cada día se le ve más el trabajo y hablar del primer equipo, como tú bien has dicho, pues siempre es el reto que continuamos todos los años, subir el equipo a tercera división. Un once inicial, el del primer equipo, que está prácticamente configurado. Sí, es evidente que ahí siempre ya, cada día se va, el puzzle se va cerrando, se va haciendo ya por completo, las piezas ya son menos, pero bueno, de aquí al comienzo de temporada hay muchas cosas que decidir y esperemos que, bueno, que lleguemos con el mejor once posible. Unos equipos que apuestan sin duda por los jugadores locales. Sí, la cantera sigue pegando fuente, el proyecto del club es ese, es apostar por la cantera y ver el escaparate del primer equipo. Al final ves que en el primer equipo han salido siete jugadores de la casa, en el segundo equipo prácticamente lo mismo y si empiezas a sumar son casi entre 12 o 13 jugadores de la casa, de una plantilla de 20, creo que no está nada mal, hay un 70-80% de jugadores de casa. Fueron presentados el primera infantil, segunda infantil, cadete B, primera cadete, juvenil B, primera juvenil, equipo de primera regional y, cómo no, primer equipo del Club Deportivo Alaurino.